Ay, el que esté gozando el suso, el que esté gozando el suso, grite alto que se sepa y que ahora grite guapa y perdón que me excuso, porque yo el alcohol no lo uso, pero hoy voy a tomar y también voy a bailar. Y hoy sí que juntos nos damos, porque así es que celebramos Navidad en su sofá. Porque así es que celebramos Navidad en su sofá. Navidad en su sofá, Navidad en su sofá, Navidad en su sofá, Navidad en su sofá. ¿Cómo se llama la dama? ¿Cómo se llama? Aquí yo veo a Denise, callada y de corazón, acepta de la pasión, pa' que se entere el país. Así muestro mi raíz, y ella me quiere captar, ahora en el celular. Mientras cada verso en negro, que sepa cómo celebro Navidad en su sofá. Navidad en su sofá, Navidad en su sofá, Navidad en su sofá, Navidad en su sofá. Ahí yo veo tres nenas Ahí yo veo tres nenas Cómo bailan con pasión Cada una iris ya con Y así es que alinean las penas Que son memorias amenas Que nunca van a olvidar Cuando lleguen a su hogar Después que lo disfrutaron dirán Cómo celebraron Navidad en sus papas Dirán cómo celebraron Navidad en sus papas Navidad en sus papas Navidad en sus papas Navidad en sus papas la vida en su sofá. Hay un mujer al senador Uno que era senador Que ama a mi lar bendito Hoy ha traído a Perlito Que en el cuatro es el mejor Que honra nuestro morflor Y no se puede negar Esa es isla de tocar Que nunca da notas necias Y así trae Roger Iglesias Navidad en su sofá Así trae Roger Iglesias Navidad en su sofá